A veces, pues sí se lucha con los niños porque hay niños que se encargan, hay niños que no, pero hay que tener mucha paciencia y sabemos que todo se puede conocer de esto, todo lo puede Cristo que me fortalece, amén. Y así, pues nos sentimos contentos por haber participado este año y por las hermanas que nos apoyaron, por los padres de los niños. Pues nos sentimos muy contentos porque los hermanos no nos dejaron, siempre estuvieron con nosotros. Cuando, ¿qué trabajo se hacían? Las hermanas en la venta, la hermana Sandra, la hermana Mari, la hermana Mari Santiago, Mari Martínez, Blanca Pascual, la hermana Lupe, la hermana... Los varios hermanos nos apoyaron este año y les agradecemos por haber participado. Y así, pues, tenemos lugar al hermano Francisco, porque hay más palabras. Amén. Gloria a Dios. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se lo merece. Es, puedo decir que es un privilegio trabajar en la obra del Señor. Es algo que Dios nos da. En sí es algo difícil. En la obra del Señor sabemos que es difícil. No es fácil porque el enemigo de una forma o de otra se levanta. Y cuando uno toma la decisión de servir al Señor, es algo que el enemigo no le gusta. Y a veces viene lo que es la batalla a través del enemigo. Pero, gloria y honra sea el Señor, que el Señor nos da la fortaleza para seguir haciendo la obra del Señor. Ya que sabemos que el Señor está con nosotros. Y es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. En este proceso que me tocó llevar este año a través de los niños, es algo que aprendemos, es algo que conocemos. ¿Cómo puede uno trabajar con los niños? ¿Cómo uno puede tener la capacidad de trabajar con los niños? Muchas de las veces, depende, depende de los padres. La responsabilidad más es de los padres. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos. Eso está en la palabra. Dios estableció algo que en cada padre tiene la responsabilidad de sus hijos. La enseñanza lo llevan a través del hogar de los hijos. Ahí es donde se enseña todo a través de los niños. Yo no puedo culpar a los niños que han sido desobedientes. Yo no puedo culpar a los niños que no hicieron caso al transcurso de este año. No los puedo culpar. ¿Por qué? Porque los niños así son instruidos en sus hogares. Conforme los padres destruyeron a sus niños, así son instruidos. Así que yo no puedo culpar a los padres. Pero sí, padres, lo que les puedo decir es que a sus niños les enseñen. Y que más que todo, que tengan el temor de Dios y que respeten la casa de Dios. Y en sí que respeten y tengan respeto al maestro, a la maestra que va a seguir ese año que viene. Que respeten a los maestros. Amén. Hubo mucha desobediencia en los niños este año. Pero esperamos en el Señor que el año que viene haga la más obediencia. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Así vamos a seguir con el programa que está establecido. Dios lo bendiga a los maestros, amén. ¿Cuántos cuantos dicen que Dios lo bendiga a los maestros? Dios lo bendiga, amén. Por favor, ¿qué me quitar esto? ¿Verdad, hermana Victoria? ¿Y no es hermana Vicky? ¿Verdad, hermana Vicky?